Por su culpa de la cervecita, nos hemos caído portados por las calles borrachos, con todo respeto, saliendo de la oportunidad, la canción se titula Cervecita Víctor Amado. Y con esta canción nos despedimos, de nuevo viene el grupo Camillatay y después Nuevo Sur, que va a ser el cierre del programa con música para todos los gustos. Cervecita Víctor Amado. 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 Cervecita Víctor Amén. 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 Gracias.